¿Es una espada rara? ¿Qué tiene esta espada? ¡No! 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 ¡Suscríbete! Vale, es la putada de todavía no tener lo que quiero. Porque lo que quiero es... ...buscar dónde está el... ...encantamiento así tal. En verdad. Voy a ir al baño por dentro, ahora vuelvo. Tardo 0,00. Voy a aprovechar que estoy en el menú. No. 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 Gracias. 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 Vamos a entrar ahí. Esta la verda. Esta la verda. Bien, podría mejorarlo un poco, pero... No te creas a mí, eh, que a mí me renta mucho mejorarlo ahora mismo. Por una mejora tan banal. Vale. Ah, pero si aquí ya ha estado. Deberíamos continuar. De acuerdo. Si, si, pero si aquí ya ha estado. No. 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 No, no. Cuidado con la... Cuidado, hermano. Oh, perdón. Perdón, perdón. 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 Fíjate el lío en el que te has metido. No te preocupes, sujétate. Encontraré la forma de desengancharte. ¿Qué ha sido eso? Es hora de morir. Sabíamos que vendrías. Las cagadas. ¿Cuáles? No importa. Si lleva esa armadura, eso no importa. Si te mato, se podrá escribir una historia buenísima. Ninguno de vosotros vivirá para contarla. Espero no haberte asustado. ¿Qué ha sido eso? Es una bendición que se nos concede a algunos. Podemos ser como bestias salvajes. Temibles. ¿Vas a convertir en hombre loco? Ah, no. Solo el círculo posee la sangre de bestia. Demuestra tu honor para formar parte de los compañeros. Los ojos sobre la presa, no sobre el horizonte. Deberíamos seguir. Todavía tenemos que preocuparnos de los Drauker. Hazme caso. Convertirte en hombre lobo es lo mejor que te puede pasar. ¿Hay alguien ahí? No. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y mi idea es hacerme la rama imperial. No, no quería coger esa espada. Una especie de paladín. Es más o menos. La verdad sí. Sé que no voy a poder ni ver coña. Pero al menos así mejoro el abrir de cerraduras.